el joven rico y la enseñanza que sigue en este episodio. Este relato ocurre después de la decepción que Jesús experimentó cuando el joven rico, quien cumplía fielmente con la ley, no pudo renunciar a sus riquezas para seguir al maestro. Jesús al ver esto comenta con sus discípulos lo difícil que es para los ricos entrar en el reino de los cielos, comparándolo con el paso de un camello por el ojo de una aguja. Esta afirmación dejó a los discípulos asombrados y preocupados. En medio de esta preocupación, Pedro pregunta a Jesús, ya ves, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar? Es una pregunta honesta que muchos de nosotros podríamos hacer. Jesús responde con una promesa poderosa y consoladora, todo aquel que deje lo mundano y le siga recibirá cien veces más, y lo más importante, heredará la vida eterna. Jesús nos asegura que las privaciones y sacrificios que hacemos por seguirlo no son en vano. Nuestro esfuerzo, nuestra dedicación y nuestra fe serán recompensados abundantemente. Debemos recordar que el camino de Cristo no es un camino fácil. Jesús nunca nos prometió una vida libre de problemas. Al contrario, seguir a Jesús a menudo significa enfrentarnos a privaciones, desafíos y dificultades. Pero en medio de estas pruebas, tenemos la certeza de que no estamos solos. Jesús camina con nosotros, nos fortalece y nos guía. La verdadera recompensa, más allá de cualquier bendición material que podamos recibir, es la vida eterna. Esta es la meta última para que Dios nos ha creado. Vivir en comunión con Él, experimentar su amor eterno y ser parte de su reino es el mayor regalo que podamos recibir. Entonces, ¿cómo estamos dispuestos y respondiendo a esta llamada? ¿Estamos con total disponibilidad a dejar atrás nuestras ataduras mundanas y a seguir a Jesús con todo nuestro corazón? ¿Confiamos en que, a pesar de las dificultades, la promesa de vida eterna vale cada sacrificio? Amén. Gloria a Dios.